Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la Gata Vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo, aunque hoy es uno de esos vídeos que no me gusta hacer, que son vídeos tristes pero necesarios para que todos sepáis lo que ha pasado. Hace unos días murió 11, la tortola 11 ciega, la verdad es que fue todo muy muy repentino, fue como una muerte súbita, ella no parecía estar enferma, estaba totalmente normal, solo llevaba unos días comiendo un poquito menos de lo normal, pero se haciendo una ola de calor aquí y pensaba que era por el calor tan grande que está haciendo, porque ella en general se veía bien. El día que murió esa mañana ya estaba perchada como si nada, y un rato después la encuentro en la base de la jaula muy débil, en un estado muy grave. Enseguida la saqué, le di vitaminas, medicación genérica porque tampoco había más síntomas, no sabía qué más podía tener. Bueno, también la alimenté, la hidraté, digamos para intentar estabilizarla, pero no dio tiempo a nada porque un rato después murió. Me dio tiempo a darle lo que le di, a despedirme de ella por si acaso, la vi de repente tan mal que por si acaso me despedí de ella, la dejé tranquilamente en la jaula para que le hiciera efecto lo que le había metido en el buche y al ratito había muerto. La verdad es que para mí fue un shock, yo la quería muchísimo, os podéis imaginar el dolor de perderla. Solamente llevaba dos años conmigo, pero bueno, fueron dos años intensos. Yo sabía que Onze no iba a vivir mucho tiempo, de hecho os lo he dicho más de una ocasión, porque soy consciente de que Onze tenía problemas de desarrollo, problemas de nacimiento y por tanto sabía que antes o después le iban a dar problemas. Aparte de que estaba ciega de nacimiento o con algún virus que pasó siendo muy, muy, muy bebé, ella por ejemplo el cráneo no lo tenía bien desarrollado, cosas que sabía que en algún momento podía darle algún tipo de problema. Cuando volaba o se alteraba mucho porque volaba o estaba un rato fuera de la jaula, se notaba muy agitada y yo sospechaba que podía tener algún problema del corazón, que normalmente no daba problemas ya que ella no podía volar porque volaba hacia atrás y no era viable soltarla a volar. Solamente volaba cuando la sacaba y se asustaba, entonces echaba a volar. Pero la verdad es que en esos momentos sí que la veía bastante apurada y se quedaba un buen rato como si el corazón le estuviese dando problemas. Por tanto yo sabía que Onze tiene problemas de nacimiento, tiene deformidades de nacimiento y sabía que antes o después iban a dar la cara. De hecho incluso al principio no me esperaba que viviese tanto tiempo. Luego ya una vez, pasados el año o dos años, evidentemente sí que esperaba que pudiese vivir un poco más de tiempo. Pero bueno, siempre da pena cuando esto sucede, evidentemente, por mucho que sabes qué va a pasar, porque yo sabía que Onze no iba a vivir mucho tiempo, pero aún así ha sido una pena perderla. A Onze la encontraron en la calle siendo ciega, siendo un bebé, totalmente desprotegida. Casualmente la encontraron en la puerta de mi casa, aunque no la encontré yo. Onze tenía que estar conmigo, Onze estaba destinada a venir a mi casa y enseñarnos todo lo que nos ha enseñado. Pero su trabajo aquí ha debido de terminar y se ha ido. Al menos me intento quedar con que ha tenido una vida fácil y cómoda. Ella siendo ciega, evidentemente en libertad no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir. Mucha gente la hubiera llevado a que la sacrifiquen. Yo estuve delante de siete meses alimentando la mano hasta que le conseguí enseñar a que comiese sola y ella tenía una vida independiente. No era la mejor vida del mundo, evidentemente, pero dentro de mis posibilidades y dentro de las subcapacidades, pues al menos el animal creo que tuvo una vida tranquila, una vida sencilla y fácil que le permitió vivir dos años y es con lo que me intento quedar, aunque evidentemente me da muchísima pena que se haya ido. Le ha hecho un montón de menos y por supuesto hubiera querido darle algo muchísimo mejor, una vida mucho mejor de la que tuvo, pero mis posibilidades son las que son y la verdad es que le he podido dar lo que le he podido dar. Ahora ya 11 no necesita que yo sea sus ojos, ya por fin descansa y ahora sí que vuela alto 11 y gracias por todo lo que nos has enseñado y gracias por elegirme a mí para cuidarte. Hasta siempre, amiga. Hasta siempre, amiga.